Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, comenzamos un nuevo vídeo fieles a nuestra cita de los miércoles. Vamos a comenzar hoy con una incubadora de Gabriel Martínez y con la incubación que estaba realizando de huevos de codorniz china. Inmediatamente después veremos unos problemas de incubación muy muy frecuentes. Intentar conseguir en incubadoras, además de una bandeja, la misma temperatura en cada una de ellas. Es precisamente el problema que tiene Juan Carlos Oviedo. También a continuación veremos otra incubadora de Darío Javier Calva, una incubadora en ese material que veis, el material es el corcho, aunque también en distintos lugares se lo conoce como incubadora de icopor. Siempre decimos que una incubadora se puede hacer prácticamente en cualquier parte mientras que consigamos los parámetros de incubación necesarios. Lautaro de Argentina hace su incubadora en un bafle de altavoces y nos cuenta cómo le va. Y por último, para finalizar, nos quedaremos con uno de vuestros vídeos. En este caso nos hacía llegar una gallina con sus pollitos. Con este vídeo finalizaremos todos estos temas en el día de hoy. Pero por lo pronto vamos a hablar de incubación, vamos a hablar de incubadoras y comenzamos ya. Hola, buenos días Antonio. Hoy te mando un vídeo desde Uruguay. En este caso para mostrarte mi incubadora casera para tus vídeos semanales de incubadoras caseras. En este caso estoy incubando huevos de codornices chinas. Hay en torno a unos 15, 16, 17 huevos de codornices chinas acá. En este caso hoy nació el primer pollito de la camada y sucesivamente irán haciendo uno por día, ya que las tres hembras de codornices que tengo ponen un huevo por día entre las tres y a medida que lo van poniendo lo voy agregando. Por ejemplo, este huevo es el de hoy, pausado para que no emita ruido a la hora de grabar el vídeo. Después tiene en la parte superior agujeros de ventilación tanto ahí como en la parte del fondo para circulación de aire. Después acá tengo un tarrito para ponerle agua para la humedad. Ahí está la sonda de temperatura que acá está el termostato que ahora mata 35 grados. Tengo un termómetro ahí para asegurarme que la temperatura sea la correcta. Y después además estoy utilizando tu técnica de pintar a los huevos que desastillaron ponerles esmalte para uñas para que poder seguir utilizándolo. Antes sólo constaba con este foco, con lo cual en esta zona hacía mucho calor y en esta más frío y sólo tenía una franja acá en esta zona para incubar los huevos. Ahora hace poco le instalé este otro, lo cual me permite acá poder instalar tres bandejitas de estas con en torno a 15 huevos cada bandejita y en esta zona que es un poco más fresca instalar el tarro de agua. Además acá tiene una zona para cuando está cerrada poder observar el interior sin que pase, sin que baje la temperatura, ya que ahora estamos comenzando el invierno acá en mi país y un poco más fresca. Además para apoyar los huevos estoy utilizando este material que lo venden como sustrato biológico para tipo las piedras para el gato para que haga sus desechos, que es a base de acerrín y que me pareció muy buena idea. Muy buenos días amigos, yo también tengo el mismo problema, esta es una incubadora que tengo que aquí en los, me da diferentes temperaturas en las charolas, no es un informe la temperatura, me varía desde 37 grados hasta 39.5 grados, si, acá está su ventilador, su resistencia, el aire le está apuntando hacia la resistencia y baja el aire caliente, yo no sé si es porque lo que tenga aquí donde va la charola de agua esa tablita y no le ayude, o les gorre más bien al aire para repartir su uniformemente, si, aquí tengo más alta en la primera charola, tengo más alta temperatura, que en la segunda charola tengo más baja temperatura y abajo pues como 36 grados en la nacedora, si, este es totalmente automática, ahí tiene su termostato y su elevador para el volteado automático, cada ocho horas, aquí nos marca un hidrómetro y la temperatura, ahí van más o menos al par, están descalibrados, si, pero mi pregunta es como le puedo hacer para tener a uniforme la temperatura en toda la encubadora, sin tener los 37.5 grados, yo había pensado quitar esta tabla y poner más bien la charola de agua abajo, no sé ustedes que opinen, creo que como que le estorba esa, esta tablita, como le repetí en el video pasado, creo que esta, esta tablita, le estorba al flujo del ventilador, del aire, del flujo, que va de abajo, de arriba hacia abajo, perdón y no sé, solo tiene este espacio, solo tiene este espacio para recircular el aire, la encubadora cuenta con 4, 5 respiraderas de aire, que es una que está abierta a un cuarto, la otra que la tengo ahorita, muy poquito abierto, de este lado tiene otras dos, y en la parte de atrás, tiene otra, no se alcanza a percibir, si, ahí tiene otra, que está totalmente abierta, este, no sé señores, díganme, como le puedo hacer para tener uniformemente la misma temperatura en las rocharolas, se los agradecería Es la incubadora de Juan Carlos Oviedo, que no conseguía igualar las temperaturas en todo el habitáculo, en las bandejas de huevo, aunque él ya estaba pensando y dándole vueltas a que esa tabla entre el ventilador y las bandejas no era lo más ideal, que parte de culpa de no conseguir esa temperatura es eso, porque la tabla, más que mejorar, entorpece lo que es una buena circulación interior del aire caliente, y ya digo que es un problema, una pregunta muy frecuente en lo que es nuestro canal y por ahí también en otros medios, ¿no? Comentaros que para incubadoras de más de una bandeja, al estar a diferente nivel, es prioritario tener una buena circulación del aire caliente, y quizás en más de una ocasión, si la incubadora es grande, aunque tenga dos bandejas y haya mucha separación entre los niveles, sería conveniente ver otro sistema de resistencia ventilador, posiblemente poniendo un equipo arriba y otro abajo, para favorecer un círculo en lo que al movimiento de aire caliente en el interior se refiere que duda cabe que incubadoras de este tamaño se les podía sacar aún más provecho metiendo alguna que otra bandeja más juntas entre sí con que tenga el espacio suficiente para poder maniobrar en el interior, es de sobra para lo que buscamos y si además las ponemos pegadas, pero a la vez las hacemos extraíbles, podremos conseguir más fácilmente esa temperatura deseada en todo el habitáculo de nuestra incubadora casera Incubadora que es de 40 por 40 Aquí tiene introducción de la bombilla Y así está el interior por adentro En esa bandeja de ahí voy a poner los huevos de codorniz Unos 120 Está colocado el que mide la temperatura Tengo una bandeja con humedad La bombilla La bombilla está de la bandeja Unos 18 de alto El bombilla Y aquí tengo un pequeño motor Que le saqué de un carrito de juguete Y le puse ahí Cree que estaría bien Da muy buena ventilación Y también inclusive le hice unos agujeros Dos agujeros en la parte superior Aquí y allá También le hice un agujero aquí Otro acá Y dos acá abajo Un agujero ahí Y otro agujero allá Ahí están Uno abajo y el otro arriba Y esta la temperatura está Entre en 7.9 y humedad 63% Cree que sería bien esa temperatura Para un barco de hornillas Gracias Y algún consejo que me pueda dar Ahí estaba la incubadora de corcho Obricopor Que nos enseñaba Darío Javier Calva Una incubadora Pues que tiene buena distribución De los componentes Buena renovación del aire interior Con esos agujeros que él mismo nos indicaba La bombilla Utilizándola como fuente de calor Quizás el ventilador Si se pusiese un poquito más centrado Pues ya sería perfecto Pero tampoco podemos decir nada en contra Porque si os habéis fijado bien O si le podéis dar para atrás de nuevo al vídeo Si no os habéis fijado bien Ese termohigrómetro Que él tenía en el exterior Y que usaba como referencia Preguntando que si era buena temperatura Y buena humedad Para incubar huevos de codorniz Estaba en unos parámetros buenísimos No solo para incubar huevos de codorniz Sino también lo que estaba incubando Y lo que quiera Porque ha conseguido En ese habitáculo con esos componentes Un ventilador que sacaba de unos juguetes y demás Ha conseguido en el interior Los parámetros ideales de incubación Por eso digo que por decir algo El ventilador un poquito más centrado Pero que como siempre os comento Cada vez que hablamos A través de los diferentes medios Lo importante Del material que esté hecho Los instrumentos o aparatos que utilicemos Si es invierno o verano Lo importante de todo esto Es que dentro Consigamos reproducir los parámetros ideales de incubación Dependiendo, claro está, de la especie que sea Pero en este caso ahí lo tenéis una vez más Los parámetros de incubación Son perfectos para gallinas, codornices Y la mayoría de aves de corral Por eso simplemente darle la enhorabuena Lautaro de Argentina, Buenos Aires Esta es mi incubadora Es un parlante viejo Que lo modifique Y lo hice incubadora Ese es el termostato Que hace poco en el canal de incubadoras caseras Yo ya lo había puesto antes Allá abajo están las conexiones Y ventilador arriba Yo lo tengo con tres focos Bandeja con agua Bandejas con agua Esos son los huevos Y ahí se ve el termostato En el día de ayer y hoy Ya nacieron dos pollitos Que ya lo pasé a la criadora Y esta es la criadora Ahí están los dos pollitos Están los dos Están los dos Comida iniciador, agua Un poco Y un poco de viruta Acá dentro de esta incubadora Primero crié codornices Solamente dos huevos Bueno, ahí cortó la luz del termostato Crié dos codornices Y no tenía la criadora hecha Así que los tuve a 38 grados y medio Y se murieron Y este termostato Yo lo tengo programado Que corte en 38 y medio Y que arranque en 37, 5, 37, 6 de nuevo En esa temperatura El 100% de efectividad Si el huevo es fértil Van a tener el 100% de efectividad En el nacimiento de los pollitos Pero bueno, esto es Para el canal de incubadoras caseras De Sevilla Para mostrarles un poquito Lo que es lo mío Y bueno, basta decir que Siguí muchos de los consejos De incubadoras caseras Así que bueno Vamos por más Y hasta aquí hemos llegado En el vídeo de hoy Un vídeo bastante completito Con incubadoras de Gabriel Martínez También de Juan Carlos Oviedo De Darío Javier Calvas Y esta última incubadora En un bafle De Lautaro de Argentina Para terminar estas imágenes De una gallina con sus pollitos Que nos sirve para emplazarte Al próximo vídeo Del próximo sábado Aquí en nuestro canal De incubadoras caseras Así que un saludo Y como siempre Dando las gracias Por estar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.